Ibarra Pafundi Propiedades nos ofrece esta excelente oportunidad con destino de renta o vivienda familiar. Se trata de un chalet reciclado en el corazón del barrio Constitución, a pocas cuadras de su arteria principal, sobre lote de 250 metros cuadrados. Este chalet posee el living comedor con hogar, cocina separada con barra desayunadora, dos dormitorios con placard y baño completo. Además posee playroom que balconea hacia el living, entrada para varios autos y parque con parrilla. Su valor, 150 mil dólares. Auspició este segmento Ibarra Pafundi Propiedades. Comuníquese al 223-689-2768.